Un saludo de armonía y buen vivir para todos los interesados en este tema de los semilleros. El semillero tendrá que venir de semilla, de célula y contarles cuáles fueron esas ideas, esos principios, esos fundamentos que dieron nacimiento a los semilleros. Yo estoy hablando como de segunda mano porque el fundador del término y de los espacios de los semilleros, hay que darle reconocimiento siempre, Jorge Osa Londoño. El profesor Jorge Osa nos formó y estuve en ese proceso de fundación de las primeras redes nacionales, de la Universidad de Antioquia y de los primeros semilleros. Hay que destacar varios puntos, primero que es un acto educativo y que se buscaba en términos generales desmitificar la ciencia, desmitificar el conocimiento y aportar a la formación de ciudadanos desde una tarea educativa. Yo creo que los principios de los semilleros, los fundacionales, dialogan mucho cuando uno se pone a comparar con los siete saberes de la educación de Edgar Morán, que ahorita lo relaciona. Pero así como en una lista, lo primero que se me viene a la memoria es recordar que teníamos claro que había que formar, formarnos y formar a estudiantes más allá de la disciplina en la ciudadanía. Una ciudadanía que dice Morán, una ciudadanía planetaria, que nos abriera los ojos a lo público, no solo a la disciplina, sino a un pensamiento político, ético, estético. Como primer momento, formar la ciudadanía como la civilidad, como el respeto de los derechos, como la posibilidad de participar, la intelectualidad. Lo segundo, como una posibilidad de práctica democrática, donde teníamos voz, donde teníamos, no teníamos votos, sino voz, participación, reconocimiento de las capacidades de los estudiantes. Otro elemento muy importante era formar relevo generacional de profesionales que salieran a la sociedad a ejercer un rol distinto. Ya se relacionan con lo público, con lo político, con lo crítico, pero que también dominaran y conocieran desde muy jóvenes los principios de la disciplina, los problemas de la disciplina, los fundamentos metodológicos y epistemológicos de la disciplina, para poder abordarlos de una manera más certera, más pertinente, y no esperar hasta hacer un doctorado. Casi que el discurso estaba entre varios profesores que llegaban de hacer doctorados ya mayores, de que no había que volverse viejo, ser mayor para iniciar un proceso de formación científica. Eso es fundamental, porque todos podemos acceder al conocimiento, en ese sentido hasta inclusión científica podría ser. Otro elemento transversal que se habla en la educación, pero que la educación con los modelos que tenemos termina castrando, limitando, restringiendo, es la duda, promover la duda, posibilitar la duda, la participación, el error, la posibilidad de maravillarse. Eso se promueve cuando el rol del profesor cambiaba en ese espacio de semillero y se centraba en los intereses de los estudiantes. En términos como de esa sociedad que encierra la universidad, promover la cultura científica, el aprendizaje. No la enseñanza, sino el aprendizaje, aprender a aprender, aprender a desaprender, y con ello formar una comunidad de aprendizaje, una comunidad científica, pero no una comunidad científica de las logias científicas y las mafias científicas, donde no entra nadie, donde hay que pagar para publicar, sino a lo sur, a lo latinoamericano, a lo propio, una ciencia con nuestros problemas. Eso es muy potente, que no se nos puede olvidar, y no terminar anclados en la lógica de la cienciometría, de la competición, de la publicación por la publicación. Y ese tema de la publicación se me está olvidando y es transversal en los semilleros. Se termina abriendo un espacio que las clases tradicionales no ofrecen y es el espacio para preguntar, para hablar, para leer y para escribir. Entonces es muy básico lo que busca un semillero, pero completamente potente, porque en una clase se escribe por obligación para ganar, en el semillero se lee por pasión, se lee por gusto, se escribe las reflexiones que pasan por el cerebro sin ninguna tensión. Eso es muy potente porque es una de las fallas de la educación, la lectura y la escritura. Terminamos con la posibilidad de interacción de profesores, estudiantes. Ese rol del profesor se baja completamente de ese ego del sabelotodo a aprender de los estudiantes. Y promovimos una conexión con la realidad, con los problemas cercanos, con el trabajo solidario, con la cooperación. Fíjense pues que no hablo de trabajo en equipo, sino de trabajo solidario, de reciprocidad, de cooperación por la cercanía y el reconocimiento del otro, de tú a tú, no en el rol jerárquico de profesor estudiante, sino de estudiantes todos. Eso es maravilloso. Y con eso terminamos entonces también formando la autonomía del estudiante a partir de reconocerlo como una persona que piensa, que puede participar, que lee y que lee textos y contextos. Y en el sentido, alfabetizamos científicamente, formamos a la ciudadanía, aportamos, como dice Edgar Morán, a una educación que cegara el conocimiento, al diálogo de saberes, más allá que la disciplinariedad, aportara a la transdisciplinariedad, a una educación que garantizara el conocimiento pertinente, el que sirva para el sur, para nuestra Latinoamérica pobre, igual y rica en biodiversidad, a enseñar la condición humana, pero no en un antropocentrismo, sino en un biocentrismo, enseñar la identidad terrenal, como la ciudadanía planetaria, la formación crítica, política, ética, para enfrentar las incertidumbres en un planeta cada vez más adverso, más tocado por las mismas acciones del ser humano, enseñar la autonomía, a vencer los miedos, los prejuicios, los estereotipos, a abrir la mente a los jóvenes, a la multiversidad, a la complejidad. Yo creo que enseñamos mucho pensamiento sistémico y mucho pensamiento complejo, y lo más importante, como principio categórico, la ética del género humano. Es lo que tengo para contarles, simplemente desearles que sigan el camino del conocimiento, pero el conocimiento no que apunte a la tecnificación e instrumentación de la vida, sino el conocimiento que sirva para el buen vivir, para la armonía, y que invitarlos a que le pongan otro toque interesante a los semilleros, y es poner como fin único y supremo la vida. Que seamos biocentristas. Gracias. Chao. Chao.